Dios se mete en Filadelfia, en este barrio, mira, el Espíritu Santo ha tomado este lugar para Él. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé a quién Dios va a mandarte a este lugar, pero yo sí sé a Dios, hermano Javier, que al que Dios habla, Dios va a mandarte. ¡Amén! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Wow! ¡Santo! ¡Santo! Está cayendo un aceite aquí. ¡Gracias! ¡Wow! Está cayendo el aceite de Dios. Yo no sé qué va a hacer el diablo en este lugar. En esta calle yo no sé qué va a hacer. Va a salir huyendo porque Dios se metió. Y de aquí no lo saca nadie. El enemigo lo puede sacar a usted y a mí, pero Dios trae otro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así puede. Porque lo de Dios no se detiene. ¡Aleluya! ¡Ay! Mira cómo está la iglesia. ¡Miren! Eso es como que lo van a romper. ¡Gloria a Jesús! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso lo rompe! ¡Porque esto se agranda! ¡Porque los peces que van a entrar a este lugar! ¡Wow! Las vidas que van a entrar a este lugar, las vamos a ver. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ella entendía que ella entendía que él no estaba ahí. ¡Porque ya él se lo había declarado! ¡Aleluya! 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 Ella entendió que ya el dador de la vida no estaba ahí. Tú y yo entendemos que ya él no está ahí. Porque ya él ha resucitado. ¡Aleluya! Pero dice la Biblia, gloria al Señor, que ella pensando que era él, dijo, ¿a dónde le han puesto? Yo lo buscaré y lo llevaré. ¡Aleluya! No permita que Jesús se te pierda. Pero ese no es el mensaje. Libro de San Juan, capítulo 8, verso 31. Libro de San Juan, capítulo 8, verso 31. Vamos a dar un amén, que esos brujitos que hay por ahí prendiendo, mecha en contra de este lugar, van a tener que ir. ¡Aleluya! O se convierte o se va el ayo. Porque nosotros no vamos. ¿Verdad, Simón? ¿Usted se va? Aquí Dios lo metió. Y aquí vamos a pasar todo lo que hay que pasar, pero aquí no te hablas. Libro de San Juan, capítulo 8, verso 4. Dice la palabra, que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del pueblo le dice. ¡Aleluya! Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os... ¡Ala libre! Y conoceréis la verdad y la verdad os... ¡Ala libre! Siéntese, pero no siente la alabanza, porque Dios todavía va a hablar en esta preciosa tarde. ¡Alamado ser cordero de gloria! Y vamos a hablarle verdaderamente a aquellos amigos. ¡Gloria al Señor! Y también para usted y también para mí. Bajo el tema. Jesucristo vino para qué, Jairo. Para libertar. ¡Gloria al Señor! Aquellos que verdaderamente estaban... ¡Aleluya! Están cautivos. Aquellos que verdaderamente... ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Alamado ser Cristo de la gloria! No tienen esperanza. Mi alma adora su nombre en esta preciosa tarde. Aquellos que verdaderamente... ¡Gloria al Señor! Dios está mirando, ¿verdad? Está entendiendo. Dios, gloria al Señor. Que están envueltos en el pecado. ¡Alamado ser Cristo de la gloria! Personas que están envueltos en la droga. Personas que están envueltos en el pecado. ¡Aleluya! En el alcohol. Personas que están envueltos... ¡Aleluya! En la banda. Jóvenes que el diablo los tiene atados en la banda. ¡Alamado ser Cristo de la gloria! Jóvenes que verdaderamente... El enemigo los tiene atados en cesta. ¡Alamado ser Cristo de la gloria! ¡Aleluya! ¡Jumpo de droga! Gente que verdaderamente... Están vestidas aquí en las prostituciones. ¡Jujeres hermanos! Hay lo que están vestidas a verdad. ¡En el de mi animo, en el de su salivo! ¡Alamado ser Cristo de la gloria! ¡Oh gloria! ¡A mí la relata! ¡Aleluya! En el libro de San Mateo... ¡Aleluya! En el de San Mateo... ¡A gloria al Señor! Que de tal manera... ¡Amo Dios al mundo! ¿Verdad? Capítulo 16, versos 3. ¡Gloria al Señor! Que dice... Porque de tal manera... ¡Amo Dios al mundo! ¿Para qué? Para dar vida. Y una vida en abundancia. ¡Gloria al Señor! Y esa vida la trae Jesucristo. Esa liberación... ¿Quién la trae? La trae el Cristo de la gloria. De eso es que Dios quiere liberarte, amigo. ¡Alamado ser Cristo de la gloria! ¡Donde el enemigo gloria al Señor! Y al ministro gloria al Señor... ¡Aquella gente gloria al Señor! ¡Aleluya! Que no hay vida. Que no hay esperanza. Que ya no hay nada que buscar. ¡Aleluya! Gente que está desechada de su padre. Gente que está desechada de su madre. ¿Por qué? ¡Gloria al Señor! Porque está captado por el mismo diablo. ¡Alamado ser Cristo de la gloria! Son gente que necesita un montón de Dios. Son gente que necesita ser libres. ¿Verdad quién? ¡Dentor de raza! ¡Aleluya! 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 Y a eso fue que el dador de la vida vino a la tierra. ¡Aleluya! Para dar vida. La Biblia establece que el enemigo vino a matar, a ultrar y a destruir. ¡Aleluya! Pero también, ¡Aleluya! Por la palabra podemos entender, hermano. A ver si... ¡Gloria al Señor! Que Él vino a dar vida. ¡Aleluya! Por eso usted y yo tenemos vida. ¿A dónde estábamos usted y yo? Estábamos vueltos en el pecado. Estábamos vueltos en que... ¡Aleluya! 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 En tantas cosas que el enemigo no tenía. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿A dónde? ¿De dónde Dios me sacó? Dios entendió su mano. ¿Y me sacó de dónde? Del lodo cenagoso. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que yo haciendo en el mundo? En el mundo tocábamos mi alma ahora vio con diferentes agrupaciones. Allí en República Dominicana, en varios ustedes, alabándose el Cristo de la gloria. Alabándose el Cristo de la gloria. ¡Gloria al Señor! Y ahí estábamos involucrados. ¡Aleluya! Pero llegó Jesús. Llegó Él y metió su mano. ¡Aleluya! Donde estábamos encadenados. Donde el diablo nos tenía atados. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Porque tal vez, oh, gloria al Señor. No estábamos usando droga. Ahora vamos a encontrar el droga de gloria. No éramos alcoholistas. Y ahora no adoramos a Dios. Pero estábamos muertos en qué? En el pecado. Y allá se metió la mano de Dios. Ahora vamos a hacer Cristo de la gloria. ¡Aleluya! Para libertarme. Para transformarme. Y hacer una criatura nueva. ¡Gloria! ¡Aleluya! Ahora vamos, Señor. ¡Aleluya! Y a eso fue que vino mi hermanito mayor. A libertar a aquellos que están perdidos. Alabado ser Cristo de la gloria. Y al valor a Dios. Solamente Jesucristo es que hace libre al hombre. Alabado ser Cristo de la gloria. Solamente Jesucristo, gloria al Señor. Es que le da vida al hombre. ¡Aleluya! ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Alabado ser, cordero de gloria. Y hay algo, hermanos, que me impacta. ¡Gloria al Señor! Que cuando Jesús salió. ¡Aleluya! Desde cierto. Cuando Jesús salió del proceso. El cual estaba. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¡Cuánta maravilla! ¡Cuánto prodigio! ¡Cuánto milagro! ¿Cuántas señales eran manifestadas por sus manos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! enfermo de la vista, enfermo de los oídos de la gente que era leproso ahora vamos a ser control de gloria y donde se metía Jesús, oye bien donde Jesús se metía a donde se metía Jesús, a donde había necesidad, a donde estaba a donde estaba el pecado y la Biblia me dice, la Biblia establece ahora vamos a ser control de gloria y al mando a Dios, aleluya que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia bueno pues aquí se me conía entonces como está Filadelfia podría, vamos a hablar claro como decía el buen ahorita, que el mensaje no lo puede quitar aleluya gloria a Dios aleluya desde que nosotros viemos atrás a esta nación a esta ciudad por el espíritu hemos podido discernir que Filadelfia está podría mujería roda pero tenemos miedo para ver el mensaje no si usted si usted tiene miedo váyase a podría muchas drogas mucha brujería hemos salido ¿ah? y cuanta cosa si ha metido aquí pero se metió Dios santo se metió Dios Dios trajo al camino al cielo a este lugar para deshacer la sobra del diablo para decirle al diablo diablo no te quito te cruzamos por encima si no te quita no me cruzamos por encima ¿ah? ¿sabes con qué? porque no tenemos un espíritu de cobaldía sino de poder y del dominio propio ¡ah! ¡eh! ¡ah! 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 hay hombres y mujeres que no tienen pies los pataquí ¡ah! 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 pero aquí se metió el sanador ¡ah! ¡ah! está torcida pero aquí se metió el que endereza ¡ah! está contaminada pero aquí se metió el que le contamina ¡ah! 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 el único que hace es libre ¡ah! ¡ah! jesucristo oye lo que dice oye lo que dice oye lo que dice le respondieron ligares de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo dices tú seremos libres? ¡aleluya! de la droga ¡aleluya! ¡aleluya! es el de clavitud y de ahí fue que él vino para librar que amigo mire yo salía afuera por dos veces y hay gente que están escuchando había un grupito allí mientras estaba cantando el coro que estaban allí glorificando a Dios miren algo Dios está haciendo por aquí pero hermano Edi no lo veo métete en los ojos espirituales ¡aleluya! hermano Edi no lo entiendo métete en la mente espiritual de Dios para que entiendas porque lo que se está haciendo aquí no es en mano ¡aleluya! porque Dios se ha metido en este lugar para libertar para voltear la filadencia boca abajo para que ¡aleluya! para que esta nación para que este barrio verdaderamente entienda que hay un Dios en los cielos y no está muerto sino resucitó el tercer día que hay un Dios que vive que hay un Dios ¡aleluya! que vive y reina por los siglos de los siglos ¡alabamos el Cristo de la gloria! ¡Viné al favor a Dios! ¿y a qué vino Jesús? ¡A libertar! ¡A transformar! ¡A alabamos el condenado de gloria! ¡Cuántas señales! ¡Aleluya! eran manifestadas por él porque vino a libertar ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! no vino a juzgar no vino a señalar no vino a condenar ¡Gloria al Señor! sino vino por el mundo para que el mundo fuera salvo por él para que el mundo creyera que verdaderamente hay un Dios vivo hay un Dios de poder hay un Dios de amor al amado está escrito de la gloria y hay algo que me renuncia hermano hay algo que me impacta mi alma ahora Dios que donde quiera que él se metía donde quiera que él iba si la atmósfera estaba torcida a Jairo la atmósfera tenía que enderezarse aunque tuvo problemas sabemos ¡Aleluya! que va a tener problemas porque todo aquel que se levanta todo aquel que hace la voluntad de Dios todo aquel que verdaderamente anda derecho delante de Dios tiene que tener problemas a la mano sea el control de gloria pero no importa los problemas no importa lo que venga no importa que se levante tu vida no importa que se levante esa maldad no importa que venga el vino diablo de un infierno lo importante es que Cristo tiene el dominio tiene el control de tu vida tiene el control de mi vida ¡Aleluya! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Hace diez besitos estábamos predicando en la emisora un mensaje que lo predicamos allá en Pensilvania hace par de semanas bajo el tema Hay Amenazas cuando estaban los discípulos que los encancelaron los metieron en la cárcel por causa de la palabra que se levantó y dijo ahora Señor mira sus amenazas la amenaza que le estaban haciendo para que no se hablara de Dios y concede que nosotros que tus hijos abren la palabra con de nuevo la Biblia dice que se metió el Espíritu Santo en ese lugar pero recibieron amenaza alabanza al Cristo de la gloria ¿por qué? por causa de la palabra vamos nosotros también a recibir amenaza por causa de la palabra pero hay que predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo tal y como Dios lo da porque ¿quién es el que está metido? ¿quién es el que tiene la gente cautiva? el diablo ¿verdad? y hay que enfrentarse sobre el diablo y su demonio aleluya porque usted y yo tenemos gloria al Señor aleluya el Espíritu Santo que verdaderamente gloria al Señor el mismo Jesús dijo no lo dejaré huérfano sino rogaré al Padre para que lo dé a toda justicia y a toda verdad verdaderamente hay hombres y mujeres que verdaderamente no le tienen miedo a nada hay hombres y mujeres que verdaderamente gloria al Señor están dando el todo por el todo hay hombres y mujeres que verdaderamente gloria al Señor están entendiendo gloria al Señor porque esta palabra hay que predicarla gloria al Señor porque lo único que liberta al hombre lo único que transforma al hombre es la palabra a través del Espíritu Santo de Dios aleluya y Dios tenemos la palabra para llevar la huella al Señor a los puntos de droga a donde hay machete a donde se está a la suica banda a donde se está tirando giro aleluya el diablo está reinando ahí es que usted y yo verdaderamente tenemos que llevar la palabra fíjate lo que nos cueste aunque no mochen la cabeza aunque venga fulano aunque venga sudarejo aunque quieran detenerte la palabra hay que llevarla aleluya aleluya fíjate antes de yo venir a esta nación salimos un grupo de mujeres y hombres y vamos caminando hermano sobre el reino y por una gallera y te voy al gallo gloria a Dios y el Espíritu Santo me dice métete ahí hijo y digo no, pero hay alguien que hay juega de gallos métete ahí ay papá digo pero confío una vez si eres tú métete ahí mire hermano cuando nos metimos ahí se detuvo todo estaban esa gente jugando gallos a todo lo que da y cuando Dios se metió ahí y dice algún lío se detuvo el juego Antonio nunca ha visto algo así mire si los discípulos voy a decir esto cuando me vayan a ver no me van a entender si los discípulos y Jesús hubiesen existido en estos tiempos se hubieran metido en ese lugar yo no sé si me están entendiendo pero y por qué hermano porque la Biblia dice que donde abunda el pecado se abunda la gracia y ha querido a libertad a los que estaban cautivos a los que estaban encadenados ¿verdad? entonces se me ha metido pero ¿y cómo va a ser que Jesús se había metido en la discoteca se mete hay gente que que se ha metido en la discoteca que Dios lo ha matado ¿sí? en el charro en el sombrero ¿sí? ahí en el albicín Dios respeta al diablo en el nombre de Jesús ¿eh? alábales si puedes alábales porque ustedes no pueden tener miedo alábales alábales se meten se habían metido sin bicicleta sin jipeta sin carro andaba a pie yo no sé a qué distancia caminaba el burrito y había esa jipeta que hay y la roberó y a eso ¿verdad? sí de cuatro patas alábales ¿sí? se habían metido hermano se habían metido en esos lugares en un cara salva perdida ¿sabes por qué? porque lo que Jesús andaba era dando voces espirituales lo que Jesús buscaba en el alma a Él no le importaba en cualquier esquina en cualquier lugar se encerraba se escondía de madrugada pero en el día llevaba el mensaje mira ayer y lo digo por mí me regocijé en Dios porque pude romper esa cadena para salir a llegar tratados hay gente que dice yo no sé cuál es mi ministerio le dicen a Dios o se lo dice a un hermano pero ya Jesús dijo ¿qué dijo Jesús a Dios? a toda criatura el que creyese y el que no creyese gringueva a mi ministerio que creyese si ese es el mandamiento principal miren verdaderamente si nosotros entendieramos el pueblo la iglesia general a qué Dios nos mandó y qué tenemos que hacer no hubiera tantas cosas que están existiendo ahora en estos tiempos si nos enfocáramos más en hacer la voluntad de Dios no hubiera tantas cosas que están aconteciendo en estos tiempos dentro de las congregaciones porque no no hubiera tiempo para manar sino para hacer la voluntad de Dios gloria al Señor y a esto fue el que él nos mandó esto fue lo que él hizo vino a libertar Jesús sabía que él se iba que su ministerio iba a ser por un tiempo y cuando salió del desierto escogió 12 hombres para que cuando él no estuviera estos hombres siguieran el curso del evangelio y lo siguieron ahora estamos nosotros para seguirlo porque el tiempo está de que nosotros hagamos simplemente la voluntad de Dios oiga lo que dice y el esclavo no es no queda en casa para siempre el hijo si y el hijo si queda para siempre cuando Jesús se mete en la vida de un hombre se quedó pero el esclavo no se gobierna el que esté en pecado quien es que lo gobierne el enemigo aleluya quien es que lo manilla el enemigo quien es que lo conduce el enemigo pero cuando usted y yo proclamamos esta palabra y la llevamos donde verdaderamente donde hay necesidad y Jesucristo entra se queda para siempre dice la Biblia que demos por gracia lo que por gracia hemos nosotros recibido y viene y devuelva con toda humildad hay que predicar este evangelio porque las almas se están perdiendo hermano para esto fue que Dios nos llamó para deshacer las horas del diablo poniendo las manos sobre los enfermos creyendo sanarían dice la palabra tenemos la autoridad de Dios tenemos rema de Dios que es la palabra queremos rema de Dios que es el Espíritu Santo que nos guía toda justicia toda verdad de esto es que Jesús habla de esta liberación sobre esta gente sobre esa gente que están en la calle para que usted y yo salgamos y llevemos el mensaje que aprovechemos este verano estaba yo diciendo a un hermano ayer de este sector aquí a la hermana Leisi le estaba diciendo yo también que hay que aprovechar este verano y esto oculta y quedarlo afuera hay que escoger que sea un día para darse oculto afuera como se daban antes la Biblia dice que si las almas no van a la iglesia que la iglesia salga a buscar las almas porque este es el tiempo que salga a buscar las almas hay gente que dice no pero que está muy frío y es verdad otro dice no porque estamos calientes pero ¿y cuándo es? alaba el primer mandamiento es este es bueno que me inviten y prediquemos en varias iglesias y Dios se mueva pero y la salga la Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos ¿cuáles son los que están enfermos? los que están en la calle y de eso es que Jesús los quiere libertar y sigue diciendo aquí y el esclavo no queda en casa para siempre el hijo así queda para siempre en casa vuelve y dice el 36 así que si el hijo os libertare seréis mercaderamente libre libre para siempre ¿cómo estábamos usted y yo? estábamos en tragos ¿a dónde estábamos? cada quien sabe a dónde estaba cómo el enemigo lo tenía en qué situación estaba muchos estaban en la calle en droga porque cada quien estaba en el pecado cada quien ejercía algo de parte del enemigo pero Dios lo hizo libre amén ahora ¿qué tenemos que hacer nosotros? ir y hacer lo mismo tener la misma misericordia como la tuvieron con nosotros este es el primer mandamiento no hay otro abasoco para abasoa pide tu salto de gloria este es el primer mandamiento que nada Jesucristo por medio de su palabra y le voy a decir más cada quien le va a dar cuenta a Dios por lo bueno y por lo malo hay algo que Dios va a preguntar ¿qué hiciste? con el talento que te entregué hay una parábola ahí de que a uno se le entregó cinco a otro tres a otro uno el que se le entregó cinco lo enterró no perdón lo multiplicó a diez amén lo multiplicó a diez y era un trabajo fuerte pero lo multiplicó el que se le entregó dos ¿qué hizo? lo multiplicó pero ¿y por qué el que se le entregó uno lo enterró? si era de los trabajos ay, ay, ay ¿por qué le entregó este? entonces después le está reclamando a el dueño no, yo sabía que tú eras esto y esto y esto y esto y que tú tú sabes alabas como veniste en esto hermano Cristo viene el que se le entregó cinco entregó diez aleluya cada quien sabe lo que Dios le entregó para libertar a aquellos que están cautivos para llevar el mensaje mire una palabra que usted lleve una palabra que usted le diga a una vida Cristo te ama con eso es suficiente porque para eso es que nosotros fuimos llamados para llevar esta palabra al mundo a donde Dios quiere que nosotros verdaderamente la llevemos miren cuando el pueblo de Dios sale a la calle a predicar este santo evangelio yo sé lo que entiendo con el espíritu que Dios se negocija porque se está haciendo su voluntad y llevando su palabra que verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros llevemos Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad Dios sabe todo esto gloria al Señor aquí en este sector ha visto lucha hay muchos que no lo saben porque apenas están visitando pero mira hermano ha visto lucha mi hermano Antolina Nacy la hermana Bessy la hermana Ada mi hermano Jairo Soleini sabemos que ha visto lucha para Dios no para lucha para Dios sino para nosotros la hermana Nancy también esa mujer yo no sé cómo no ha llorado la sangre no sé cómo no ha llorado la sangre esa mujer pero está ahí gloria a Dios sierva y va a ver la recompensa de Dios lo que usted anhela y lo que usted le ha pedido a Dios lo va a ver a la paz va a reír por la paz ¿cuál es el destino? si es tu hija esta mujer está conmelo venga con la sierva alguien que se ponga detrás de ella porque esta mujer esta mujer fue el canal el principio que Dios eligió para los que Dios está haciendo y para los que Dios va a hacer y lo ataque que tiene esta mujer mire son fuertes me dice el Espíritu Santo pero no temas sierva porque como tú me como y sé así también estoy contigo dice Dios amas wow no es en vano amas amando amas soja Dios te dice no es en vano lo que está haciendo amas soja te cogí con tu instrumento ah wow y no te he dejado no piense que te he dejado mi alma no piense aleluya que te he desamparado porque hay momentos gloria al Señor que me dice te dice Dios es que tú me has dejado amas soja Dios no te ha dejado mujer yo te voy a poner la mano amas soja amas soja porque el mismo Espíritu Santo va a ser que te va a costar mi alma adora a Dios aleluya recibe nueva fuerza amas soja aleluya te lo derramo te lo derramo recibe recibe aleluya fuerza fuerza de Dios fuerza de Dios fuerza de Dios no temas no temas no temas porque lo que he puesto en ti es fuerte te he cogido como atalaya te he cogido como instrumento para depositar mi gloria aquí en Filadelfia por eso son los ataques por eso son aleluya por eso gloria mira yo sé que esta mujer le dice a Dios me desamparaste wow a donde tú estás que no te siento no te veo hay momentos que esta mujer se encierra en su cuerpo a llorar y a Dios wow el Espíritu Santo está sobre ti no temas te va te va porque el Espíritu Santo recibe fuerza recibe 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 el poder recibe el poder de Dios recibe te llena te llena te llena te llena te llena el Espíritu Santo te llena mujer te llena te llena aleluya para resistir lo que te viene porque todavía aleluya porque todavía no he terminado no he terminado no he terminado te dice Dios no he terminado tengo a tus hijos en control tengo a tus hijos tengo a tus hijos en control no temas no temas no temas porque yo soy yo soy yo soy yo soy el que soy wow te quitará de mí tus labios hablarán de mí dice Dios aleluya tus labios hablarán quién yo soy abba sota anda Dios sígueme revelando Dios abba sota mandala abba sota oh Espíritu Santo en el lugar que te metes yo estoy ahí en ese lugar en el lugar yo estoy conmigo oye como Dios te dice mi muchachita por cuanto ha pagado el precio y te abrazé mi alma te da la gloria aleluya mi alma te da la gloria Dios aleluya poderoso eres Dios póngase de pie hay una sorpresa de Dios te va a sorprender Dios con algo tú sabes que Jesús no viva cosas materiales hablando de cosas materiales yo siento la gloria yo siento la gloria Dios nos sorprende y es justo y yo te el Dios va a suplir wow mira yo siento una candela encima de mí que estoy que lo que el Espíritu diga eso cierra y cuando Dios me sorprenda no busque confirmación diablo te equivocaste Dios tiene el control dice la Biblia tengo ese mensaje en Q que yo me lo di en estos días pero voy a dar orejita que Dios Soleil escogió a Samuel para ungir a David alaba Dios escogió a Samuel para ungir a David vean unos de muchachos y Samuel pensaba que era otro hay personas que el mismo Dios lo ha ungido ya Dios la gloria es tuya Dios Dios escoge instrumentos para depositar su gloria porque Dios siempre ha querido compartirlo con el hombre pero hay situaciones que lo hacen el mismo Dios el mismo Dios y hay gente que está ungido por el mismo Dios como evangelista como misionero y como pastor Espíritu Santo de la granza de la mano ese es el tabaí a tu palabra o a lo que tú me has mostrado y me has dicho eso hago y ahí para adelante mi alma te adora mi Dios mi Dios aleluya 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 porque para Dios nadie se le capa Dios te va a sorprender ahora Dios no me ha dicho con qué ni el tiempo ni cuándo pero lo sorprende Dios si no se cumple lo hablo Dios pero si se cumple Dios habló en el nombre de Jesús wow ángela venga acá aleluya en el nombre de Jesús aleluya levante su manito al cielo mamita linda bella mirá que el rostro más hermoso hay aquí de parte de Dios padre en el nombre de Jesús señor tú la conoces recibe no tenga miedo que no le va a pasar a la que le pediste a que la llena te doy lo que me pediste oh gloria cuando te arrodilla lo que me está pidiendo te lo entrego recibe sopla 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 necesita nueva renovación necesita una nueva te fortaleco la rodilla le dice ponga la mano la rodilla fortaleco rodilla no te óyeme bien te la estoy fortaleciendo la rodilla ¿sabes por qué te la estoy fortaleciendo? aleluya ¿sabes por qué? porque va a necesitar fuerza porque ahora que te falta rodilla mujer ahora que te falta rodilla aleluya aleluya porque lo que estás pagando es un precio ay Samaya porque lo que te entrego es grande sigue orando sigue orando sigue orando no Sopra Dios, sopra, recibe, recibe, recibe. Te cortareco, te cortareco, te cortareco, te cortareco la rodilla, te cortareco el estómago. Agárrala. Mira, 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 te enviamos, te enviamos, te enviamos del poder, te enviamos. Amado, mira, 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 mira. Sí, señor, sí, señor, sí, te cortareco, yo estoy contigo, no te he dejado, no te he desamparado a la soja. Ah, yo soy el que soy. Al que tú te le arrodillas soy yo. Al que tú te le hica soy yo. Al que tú te la sacas más soy yo. Te dice el señor que él está contigo. ¡Wow! Sigue recibiendo, mujer. Sigue recibiendo. Te ensamado, amiga. Óyeme bien, no tengo ni oro ni plata, pero lo que no me hablamos recibe en el nombre de Jesús. Defear a la otra. Gracias, Dios. Acábalo. Los que el Espíritu diga, son bano. Levanta tu mano. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Losieros! ¡No eres tu amor! ¡Aleluya! ¡Ay Aleluya, 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 aleluya Aleluya Te llamó Dios como evangelista Mi alma te da la gloria, aleluya Santo, 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 Santo Te bendecimos Dios, te bendecimos Dios, aleluya A ver, ven, Wilson, ven Los cinco, venga Es lo que dice el hermano Neysen, que esta gente que está lo cubriendo Venga, tenga miedo, que aquí lo vamos a pasar, aquí que te digo Lo que el Espíritu Santo diga eso sea Aleluya Las manos arriba Las manos después Simplemente Dios lo que no quiere que se detenga Y que se guarde El alma te da la gloria a Jesús, aleluya Espíritu Santo de gloria El Espíritu Santo de gloria Aleluya Aleluya Aleluya